Acabo de llegar de Puneitot, estuvimos aquí en Retiro, y compartiendo con esa comunidad allí en este estado, les compartía una experiencia que había vivido el año pasado precisamente en Roma, fuimos con el Papa Francisco, y nos decía el Papa, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Ven? ¡Qué hermoso! ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y dice el Papa Francisco, que Cristo tiene que llegar a ser el centro de la vida del cristiano, y te recuerdo que un cristiano es aquel que ha sido bautizado en el bautismo de Cristo, y eso somos nosotros. Ahora la pregunta, ¿realmente es Jesús el centro de nuestras vidas? Dice el Papa que para que Jesús sea el centro de nuestra vida, es necesario ponernos en su presencia en el Sagrario. ¡Qué hermoso, no! ¿Eres tú de los cristianos que a la semana o al mes saca de tu tiempo tan limitado para venir a la presencia del Señor? El domingo pasado, si usted recuerda, estuvimos celebrando la fiesta del Buen Pasco, qué lindo, ¿no? El Buen Pasco. Y en este día de hoy dedicado a la familia, en oración y discernimiento, he sentido compartir esta palabra. Tengo 26 años evangelizando dentro de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, viajando por el mundo compartiendo la buena nueva, y la preocupación de la Iglesia es mi preocupación, y la preocupación de la Iglesia es lo que me preocupa a Cristo. Por eso incansablemente estamos viendo al Papa defendiendo el núcleo de la familia, la familia que está siendo tan atacada en todos los blancos. La familia que desde la orilla es el principal, ese enemigo que Dios tiene pero que no puede tocar a Dios, se ha ensañado contra lo que más se parece a Dios. Y lo que más se parece a Dios es la familia. Y necesitamos, como familia, afinar nuestro oído y regresar a nuestros orígenes, regresar a la presencia del Padre, con, hermano, de la manera que vino la samaritana, con un cántaro vacío, a la milla de un pozo sedienta de hambre, de sed, muriéndose por falta de amor, donde un gran desconocido le estaba esperando. ¿Amén? Hemos escuchado en este Evangelio de San Juan desde el domingo, que Cristo se está atribuyendo uno de tantos títulos que a nosotros nos llaman poderosamente la atención. Hoy nos está diciendo, yo soy el buen pastor. Y quiero hacer énfasis en esto, no está diciendo, soy un pastor, está diciendo, soy el buen pastor. Y luego dice, y ustedes son ovejas de mi rebarro. Qué lindo, hermano. Y yo conozco a cada una de mis ovejas. Dice el salmista en el salmo 99. Somos su pueblo y ovejas de su pepalla. Hermano, ¿y qué nos quiere decir Cristo a nosotros cuando Él se está denominando como el buen pastor y nosotros esas ovejas? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice, yo la conozco a cada una por su nombre? Hace 26 años, tuve la gracia en un retiro con Padre Emiliano Tardif, de nacer a la vida nueva. Y lógicamente como un niño recién nacido, era ingenuo, era sano, no entendía de nada. Había que darme gota a gota el alimento espiritual, irme nutriendo a través de los sacramentos para ir fortaleciendo mi vida hasta convertirme en un hombre adulto en la fe. Para que una vez fortalecida la fe, después de años de estudios y de experiencia de vida, de recorrer por el mundo siendo testigo de que Cristo vive y tiene poder, tener que pararme 26 años después delante de un pueblo y reconocer que soy un ignorante. Hermano, porque después de 26 años entiendo menos a Dios que hace 26 años que comencé, porque Dios es un misterio y es demasiado grande, como dice Santo Tomás de Aquino, para caber en un cerebro tan pequeño. Por eso lo único que me queda, como dice su santiné el Papa Francisco, es pedir la gracia del Espíritu Santo para poder dar testimonio de que Cristo está vivo y lleno de poder. ¡Invíte su gracia!